Y la Caja Costarricense de Seguro Social extendió la vacunación contra el sarampión hasta el mes de junio. Aún faltan por vacunar menores de 10 años. Esta medida se toma con el propósito de inmunizar a los niños que aún no están vacunados contra el sarampión. Por eso la campaña se va a extender unas semanas más. Según el último informe recibido por la Caja, la cobertura de la campaña alcanzó casi el 70%. Sin embargo, queremos recordar a los padres y encargados de menores la importancia de llevar a vacunar a todos nuestros chiquitines estas últimas semanas. Debido al escenario actual de contagios por la enfermedad, en varios países la Caja aplica este refuerzo adicional. Pues sí, la idea es acercarse a vacunarse porque hemos notado también que en otros países donde no se pone la vacuna ha habido incremento. Y pues como ahora hay tantos viajes y eso, entonces la idea es prevenir este tipo de enfermedades. A la fecha ya se aplicaron más de 390 mil vacunas, siendo las provincias de Punta Arenas, Cartago y Limón las que tienen mayor número de dosis aplicadas. Quiero felicitar a la población por la favorable respuesta que han brindado. Pero aún hay menores que no se han vacunado y es muy poquitico lo que falta. La vacuna se está llevando a todos los rincones del país, inclusive con jornadas extraordinarias durante los fines de semana.